Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este primer módulo de nuestro curso online Guardianes del Planeta, los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo de este primer módulo es realizar una introducción acerca de quiénes son estos pueblos indígenas y cómo y dónde viven actualmente. Bien, empecemos con algunos datos. El Banco Mundial estima que la población indígena alcanza hasta los 476 millones de personas, lo que representaría el 6,2% de la población mundial. Estos pueblos son heterogéneos y dispersos y por consecuencia son muy diversos entre sí. Cada uno tiene su propia cultura, su propia lengua, su propia historia, sus propios sistemas de producción alimentaria y medicinal, entre otras. Estos se distribuyen entre 90 países en todo el mundo. A pesar de esto, a pesar de la distinción entre estos pueblos, podemos identificar ciertos rasgos comunes. El primero es un idioma único y propio, diferenciado de los idiomas oficiales o mayoritarios del país y de la región. El segundo es la relación con la naturaleza, ya que esta conexión no solamente tiene fines económicos o materiales, sino que la naturaleza propia tiene un valor espiritual y ancestral que conforma su cultura y su propia identidad. Y en tercero, podemos identificar ciertos valores comunes en estos pueblos, como son la solidaridad, la reciprocidad y el servicio para el bien común. Bien, a pesar de que las poblaciones indígenas solo constituyen el 6% de la población, protegen el 80% de la diversidad del planeta. Por lo tanto, tienen un papel clave en la mitigación y lucha contra el cambio climático, ya que sus modos de vida son más sostenibles con el ambiente en el que viven. A pesar de este gran papel que tienen en nuestra sociedad, representan el 19% de la población más pobre del mundo. Bien, ¿cómo se pueden definir estos pueblos? Debemos partir de que no existe una definición generalmente aceptada de lo que se entiende por pueblos indígenas, ya que su identidad es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años, igual que cualquier sociedad. Por lo tanto, no cabe entender su identidad como algo inflexible o estancado en el tiempo. Aún así, hay ciertas definiciones que podemos tomar de referencia, como son la dada por J.R. Martínez Cobo en su estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas de 1987 o las que aparecen en los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De estas definiciones podemos extraer ciertos elementos básicos o rasgos comunes a los pueblos indígenas. En primer lugar, tenemos la continuidad histórica, que significa que estas sociedades son anteriores a la conquista o a la colonización. Después tenemos la conexión territorial, que significa que sus ancestros habitaban el país o la región y que tienen instituciones políticas, culturales, económicas y sociales propias y distintas de la región en la que vivan. En cuanto al elemento subjetivo, consiste en la autoidentificación de la comunidad como propio pueblo indígena. Bien, entonces, ¿dónde viven? Bien, los pueblos indígenas se extienden por toda la superficie planetaria y van desde el Ártico hasta el Pacífico Meridional y se centran en su mayoría, el 70%, en el continente asiático. Bien, comencemos con el continente africano. Se estima que en este territorio hay 50 millones de personas indígenas y el término indígena era utilizado por los colonos cuando iban conquistando estos territorios y actualmente África se ha apropiado del término y modernizado su definición de forma que ya muchos de estos pueblos en África se autoidentifican como pueblos indígenas. Podemos destacar algunos de los pueblos, como son los Pimeo, los Masai y los San, pero todos tienen algo en común y es que han sido siempre discriminados y sus derechos humanos han sido violados sistemáticamente. Por ejemplo, tenemos el caso de la comunidad Senwer, que está siendo amenazada de ser desalojada de sus hogares ya que el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques del país acusa a la comunidad de dañar el entorno natural en el que viven y pretende llevar a cabo un proyecto de conservación. Las casas de los Senwer están siendo incendiadas y los miembros de estas comunidades se ven violentados e intimidados por estas actuaciones. Es importante recordar que los territorios ancestrales de estas comunidades son fundamentales para la supervivencia de estos pueblos ya que conforman su propia identidad. En este contexto de violación de derechos humanos nace la organización llamada The Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee que tiene como objetivo enfrentar las amenazas a las que están expuestas estas comunidades indígenas africanas. Bien, en cuanto al continente asiático hay una gran diversidad cultural y lingüística entre los pueblos de esta zona. Un gran ejemplo es el de Nepal que tiene 59 nacionalidades indígenas. Estos pueblos son llamados de diferentes formas como pueblos tribales, tribus de las montañas, tribus registradas, etc. Podemos destacar algunos de los pueblos como son los Korowai en Indonesia de quienes se desconocía su existencia por el resto del mundo hasta 1970 cuando un grupo de misionarios holandeses los identificó y se caracterizan porque poseen grandes conocimientos arquitectónicos y construyen y diseñan casas sobre sus bosques incluso algunas elevándose hasta 40 metros de altura. Sin embargo, se encuentran en un proceso de desaparición de estas formas de vida tradicionales. Por otro lado, podemos destacar los Yangpandong en Tailandia quienes gozan de cierta relevancia internacional ya que sus mujeres son las conocidas mujeres jirafa. Bien, en cuanto al continente de Oceanía nos centraremos en Australia y Nueva Zelanda. Las tribus australianas en concreto se cree que son de las más antiguas y se remontan a 65.000 años atrás. Actualmente hay 400 tribus nativas y cada una de ellas mantiene su identidad sus tradiciones y su cultura. Por ejemplo, podemos destacar la tribu de los Arunta quienes se caracterizan por la gran cantidad de dialectos que hablan en su interior y por su estilo de vida de cazadores-recolectores y algunas de sus particularidades son la práctica de la monogamia y la normalización y extendimiento de la homosexualidad. Por otro lado, tenemos los Cori quienes son especialmente relevantes porque cuentan con una emisora propia que la utilizan para comunicarse con aquellos habitantes de la comunidad que viven en Sydney. Bien, todos estos pueblos se caracterizan por tener creencias espirituales y una fuerte conexión con la naturaleza. En concreto, no tienen la típica visión occidentalista sobre la muerte y sobre conocer lo que hay detrás de ella sino que ellos se centran en lo que había antes en lo que ellos denominan el tiempo del sueño. Estos creen que durante ese tiempo fue cuando se formó el territorio que ahora habitan y disfrutan y que fue creado por unos seres totémicos, espirituales, ancestrales que habitaban en el tiempo del sueño. En cuanto a Nueva Zelanda, el pueblo maorí representa el 16,5% de los habitantes de la isla y las mujeres tienen un papel fundamental ya que, por ejemplo, han contribuido a la creación de escuelas primarias, a la revitalización de la lengua maorí y a la conservación de sus tierras. Este pueblo ha conseguido grandes logros. Por ejemplo, en 1987, la lengua maorí se convirtió en lengua oficial en Nueva Zelanda y han conseguido que ciertos escaños en el parlamento sean reservados para miembros de la comunidad maorí. Bien, ahora hablemos del continente americano. Hay una gran variedad de comunidades indígenas a lo largo y ancho de su territorio. Por ejemplo, en Canadá se reconocen a los amerindios, a los inuit y a los metid. En concreto, los inuit se extienden por 53 comunidades repartidas por Canadá y actualmente la vida de los inuit ha cambiado mucho por un mayor contacto con estas comunidades del sur. Y, por ejemplo, actualmente ahora forman cooperativas para vender artesanía propia o sus pescados. O, por ejemplo, crean empresas turísticas. En cuanto a Estados Unidos, se estima que entre 4 y 7 millones de indígenas viven en este territorio y California es el estado con mayor población indígena. Actualmente, el Estado Federal de Estados Unidos reconoce 574 naciones indias y se estima que cerca de 229 de estos pueblos se sitúan en Alaska y las demás comunidades están repartidas entre 35 estados diferentes. En cuanto a América Latina, los pueblos indígenas representan el 8% de la población total, pero también constituyen el 14% de la población más pobre y el 17% de los extremadamente pobres. Se carece de información concreta en algunas zonas del Caribe, pero se estima que hay alrededor de 42 millones de indígenas en toda América Latina. Bien, en cuanto a Europa, el pueblo más reconocido es el pueblo Sami, con una población cercana a las 80.000 personas divididas entre las naciones de Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia, en lo que antes se conocía como el área Sampi. Una parte importante de su cultura son los renos, que son criados para producir alimento o para producir productos de cuero. Y durante el siglo XVIII, el pueblo Sampi fue discriminado y oprimido por el gobierno noruego y muchos de ellos sufrieron la supresión de su idioma y cultura. Ahora se enfrentan a nuevos problemas, como por ejemplo ciertas regulaciones europeas y el colonialismo verde, que amenaza su forma de vida sostenible. Bien, en cuanto a cómo viven hoy en día, hay que recordar que tienen ciertas amenazas comunes, como por ejemplo son el destierro de sus tierras ancestrales y desagradas, la incapacidad y espacio para expresar sus culturas y amenazas y sufren de agresiones físicas siendo tratados como ciudadanos de segunda. Por todo ello y porque constituyen el 19% de la población extrema en el mundo, tienen una vida 20 años menor que la de un ciudadano no indígena. Como anteriormente dije, protegen el 80% de la biodiversidad mundial y tienen conocimientos ancestrales valiosos sobre el clima y el terreno y son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Por ejemplo, la COVID-19 se sufrió aún más en estas poblaciones indígenas. En cuanto a las mujeres y niñas indígenas, son los más afectados por esta discriminación y por ejemplo las mujeres tienen mayor tasa de mortalidad maternal y los niños tienen mayores dificultades para acceder a la educación. Sin embargo, sus formas de vida pueden enseñarlo mucho a cómo conservar nuestros recursos naturales y cómo vivir en armonía con la naturaleza. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este módulo y hayan aprendido sobre quiénes son los pueblos indígenas y cómo viven actualmente. Les invitamos a que se queden en el módulo 2 donde conocerán la evolución y la situación de los derechos humanos actualmente de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.